bueno amigos muchas veces queremos checar el fan and coil lo que es el consumo de corriente entonces este muchas veces algunos he visto algunos maestros lo checan desde el motor o hay que quitar alguna hay que quitar aquí hay plafón hay que checar el el consumo porque pues así te das cuenta en qué estatus está el motor entonces qué es lo que yo hago para no subir conseguir una escalera y checar en qué estatus están los devanados de las tres velocidades del motor entonces qué hago yo desarmo desarmo el desarmo el termostato y este y lo libero para sus cables tener aquí si se dan cuenta aquí en sus cables tenemos lo que es la el número 7 que es la línea y el número 1 que es el neutro es salir es el neutro ya está conectado arriba el motor y pues ya este lo único que necesita es línea yo ahí tengo vídeos de cómo funciona el termostato entonces para checar el consumo de cada devanado del del motor pues estamos que necesitamos necesitamos una pinza amperimétrica en este caso aquí la tenemos y vamos a checar el consumo de la velocidad alta la velocidad alta dice aquí que es el número 2 high ahí ven lo que dice el fan que tiene high mid y low entonces vamos a poner el amperímetro en lo que es high y aquí también lo tenemos en la velocidad high bueno aquí ya tenemos prendido lo que es el amperímetro y vamos a checar el cable 3 que es high ahí está amigos ahí está uno está marcando un consumo de 1.18 amperes sale en velocidad alta entonces vamos a ver ahora en velocidad media ahí está ahí vamos a ver ya cambio de devanado hay que cambiar la pinza amperimétrica en el cable de media que es el 3 ahorita estaba en el 2 si se dan cuenta el 2 vamos a ponerla en el 3 bueno ahí vamos a poner la pinza amperimétrica ahí está este ya consume menos consume un amper ahí se a ver si se alcanza a ver bien casi 9 casi un amper va bajando la velocidad como esta es velocidad media ahí baja sale y así amigos ahí está ahí ya lo pusimos en baja ahí tiene que consumir un poco menos mucho menos de un amper ahí está ahí está amigos aquí ya está la velocidad baja ahí se ve el el ventilador chico y aquí ya tiene su consumo que es punto 91 amperes ni siquiera un amper entonces así es como va bajando el consumo de corriente en los devanados de las tres velocidades del motor que va desde 1.2 hasta 1 amperes y hasta punto 9 amperes así es como pueden checar su corriente de consumo de su motor de su fan and coil y si consume de más pues bueno falta mantenimiento hay son varios factores pero bueno desde su termostato pueden checar su consumo de corriente en amperaje mediante una pinza amperimétrica como herramienta que ya amigos espero les guste el vídeo bye